Hoy vamos a ver los conmutadores eléctricos, pero primero vamos a diferenciar conmutadores de interruptores. Un interruptor abre o cierra el paso a la corriente, en cambio un conmutador hace que la corriente pueda tomar un camino u otro. Un interruptor sería como un semáforo en rojo o en verde y en cambio un conmutador sería como un cambio de agujas ferroviario, el tren puede ir en una dirección o en otra. En electrónica se utilizan mucho estos dos tipos, estos se llaman de palanca y estos son conmutadores de balancín también llamados basculantes. Aquí tenemos un conmutador de palanca y aquí tenemos un conmutador de balancín. Esto es un conmutador de balancín, pero en cambio esto es un interruptor de balancín, solo tiene dos contactos y entonces nos sirve solo para abrir y cerrar el circuito. 0, 1, conectado, es decir, circuito cerrado, desconectado, circuito abierto. Este es un conmutador de tres posiciones, lo saqué de un sacador de pelo. Algunos tienen luz dentro, como este por ejemplo, o este. Voy a conectarlo. En posición de desconectado se apaga la luz, pero en posición de conectado se enciende. Lleva un diodo LED. Este conmutador es de doble circuito, también llamado bipolar. Tiene dos circuitos independientes. En cambio este solo tiene un circuito. Utilizaremos solo uno de los circuitos y vamos a comprobar a qué corresponde abierto y cerrado del circuito con la palanca. Con un multímetro en posición de medición de continuidad nos marca una resistencia muy baja y pita cuando hay continuidad. Entonces, vamos a probar este con este y, contrariamente a lo que podría parecer, aquí el circuito está abierto y aquí cerrado. Con lo cual va justo al revés de lo que indica la palanca. En este caso, por ejemplo, ocurre lo mismo. En el lado contrario de donde está vencida la palanca, en este caso, el balancín. En este, en cambio, es en el mismo lado. Ya sabiendo cómo funcionan, voy a hacer en primer lugar un sencillo circuito de interruptor. Este conmutador va a funcionar como un sencillo interruptor. Utilizaré estos dos terminales de un extremo. Aflojo los tornillos. Tengo aquí este portalámparas con su correspondiente bombilla. Atornillo un extremo del cable a uno de los conectores. Y este otro cablecito, aquí. Aprieto bien. Y para hacer más sencilla la conexión a la pila, utilizo estos latiguillos de pinza de cocodrilo o de caimán. Uno aquí. A uno de los polos. El corto en las pilas de petaca es el positivo y el largo en el negativo. Y cierro el circuito conectando el otro latiguillo al negativo y al terminal central del conmutador. Muevo la palanca. El circuito se cierra y la bombilla se enciende. Tenemos un circuito de interruptor. Vale. No hay más que decir. Y ahora vamos a probarlo como conmutador. Para ello tengo esta otra bombilla con su portalámparas correspondiente y esta otra pila. Voy a conectar este terminal del portalámparas al terminal que queda libre del conmutador. Conecto un polo de la pila. Da lo mismo en las bombillas, positivo o negativo. No es lo mismo que en los LEDs, que sí que tienen polaridad, pero las bombillas no. El otro terminal, vamos a conectarlo aquí, al central. De forma que si observáis el circuito, la electricidad sale de la pila, pasa por la bombilla y el circuito, aquí está cerrado entre estos dos conectores, está cerrado y por eso se enciende la bombilla. En cambio, si cambio la palanca, ocurre lo contrario, hemos cerrado este circuito y hemos abierto el contrario, de forma que se enciende esta bombilla, una y otra, una y otra. Esto por supuesto lo podría hacer con una pila. Lo he hecho con dos para simplificar que se viese mucho mejor los dos circuitos, pero vamos a hacerlo con una sola pila. Tenemos, en este caso, el negativo, que es el común, va al centro y ahora este circuito lo cierro aquí, en el positivo. Y entonces, que no se toquen, así, ya tenemos los dos circuitos. Ahora el circuito está cerrado entre estos dos terminales, con lo que la electricidad circula así. Pasa por la bombilla, pasa por estos dos terminales que están cerrados y cierra el circuito. En cambio, los dos terminales que están abiertos, están desconectados, no circula la electricidad. Vamos a seguirlo. Por ejemplo, seguimos desde aquí, positivo, bombilla, desconectado y no hay retorno, no puede retornar la electricidad a la pila, porque entre este y este no hay continuidad. Si ahora pusiera este destornillador, se encenderían las dos. Puesto que cerraríamos este circuito a la vez que este permanece cerrado. Y ahora, si cambio la palanca, cerramos aquí y este circuito que os acabo de describir se cierra. Y lo mismo ocurriría si cerrársemos el otro, que se encenderían las dos. Voy a realizar una aplicación de los conmutadores muy interesante que tenemos hoy en día en nuestras casas, que son lo que llaman interruptores conmutados. Luego lo veremos con interruptores domésticos. Para ello voy a conectar los dos terminales del extremo, uno con uno, en los dos conmutadores. Ya tenemos el tercer terminal, por ejemplo, con el tercer terminal. Y ahora el primero con el primero. Y ahora, en los dos centrales, conectaremos el circuito. Conecto un terminal del portalámparas en uno de ellos. Y cerramos el circuito con la pila. Este otro terminal de la pila va al otro conector central del conmutador. Y esto es como en casa, podemos tener al lado de la cama uno de los interruptores, o mejor dicho, de los conmutadores, y el otro en la entrada. Siempre tenemos control desde las dos posiciones. Podemos seguir la corriente, vamos a seguirla. Vamos a seguir por aquí. Sale por aquí. Aquí está cerrado entre estos dos conectores. Con lo cual, la electricidad circulará por este cable, por el claro. Lo mismo aquí. El circuito entre estos dos terminales está cerrado, y por tanto la bombilla está encendida. Cualquiera de los dos interruptores que movamos, por ejemplo este, o bien este, cambia la condición del circuito. Ahora, entre este y este que antes estaba cerrado, está abierto, con lo que la electricidad no puede pasar. Por supuesto que entre estos dos, sí que está cerrado, la electricidad pasaría por aquí, por el oscuro. Pero, en el oscuro, el circuito aquí está abierto, con lo cual no puede funcionar. Ahora bien, si yo muevo cualquiera de las dos palancas, el circuito se cerrará esta vez en los dos primeros, en los dos que están más cerca de la cámara. Ahora, en los dos casos está cerrado, con lo cual, circula por aquí, y por aquí la corriente, con lo que la bombilla se enciende. Es decir, cuando las posiciones de los dos conmutadores son iguales, la luz se enciende. Y cuando son diferentes, 1-0, o al revés, 0-1, está apagada. La mejor forma de entenderlo es con un esquema. Eso nos permite tener control desde los dos puntos de la habitación, y que no ocurra lo que ocurría en casa de mi abuela hace muchos años. Ahora tenemos dos interruptores clásicos. Uno en la pared, al lado de la puerta, y otro el que se ponía en la cama, que le llamaban pera, que era un interruptor, que llevaba un cable colgando de la pared. Y estaban conectados en serie. Encendíamos la bombilla, y nos íbamos a la cama, y desde la cama le dábamos a la pera, y apagábamos la luz. Pero, ¿qué ocurría? Que si por la mañana te levantabas y no dabas la luz en la pera, aquí quedaba desconectado en serie, y si alguien llegaba a la habitación y quería dar la luz desde la puerta, no podía, puesto que tienen que estar a uno los dos interruptores. Tienen que estar conectados, cerrado el circuito, en los dos interruptores. Era un sistema mucho más primitivo. Un sistema de interruptor clásico, no de conmutador. A continuación voy a conectar estos dos interruptores conmutados. Realmente son conmutadores, pero en el mundo de la electricidad doméstica se les llama interruptores conmutados. Hay que desmontar la tapa, bueno, eso dependerá de cada marca, o de cada modelo. Y tenemos tres contactos para atornillar, tres tornillos. Uno aquí abajo, que es el equivalente al central, en los conmutadores normales. Y dos arriba, que son los laterales de estos conmutadores de palanca, por ejemplo. Por tanto, del mismo modo que antes, conectaremos uno a uno. Voy a abrir este. Los dos que hay arriba los conectaremos uno a uno. Es decir, este con este y este con este. Y la entrada y salida irá al central, al de abajo. Y ahora coloco el terminal central, que es el que viene indicado con una letra L. Que es el que se conecta normalmente en las instalaciones eléctricas a la fase. Aquí, como lo voy a hacer con una pila, pues es indiferente. Pero en corriente alterna, en instalaciones domésticas, de baja tensión, se conecta la fase. Coloco la carcasa. Con cuidado de no pellizcar los cables. Salgan por las ranuras correspondientes. Ya tenemos la parte principal. Ahora voy a poner en el circuito una pila. Y una bombilla en su correspondiente portalámparas. Cualquier acción que realicemos sobre un interruptor, cambiará el estado. De encendido, apagado o viceversa. Cuando los dos conmutadores están en la misma posición, o sea, así o así, la bombilla está encendida. Y cuando están en diferente, está apagada. 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 Encendida. Encendida. Es un mecanismo muy sencillo, pero ingenioso, que podréis utilizar, por ejemplo, para una feria de ciencias, para hacer una demostración sencilla pero eficaz. Además, en caso de que no encontréis de estos conmutadores, en cualquier tienda de electricidad o almacén, podéis encontrar lo que se conocen como interruptores conmutados, que realmente son conmutadores. Pues esto ha sido todo. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en CienciaVit. CienciaVit.